Ok, sábado, sábado, no sé por qué me gusta grabar cuando salgo y luego un día después Rice cake de 30 calorías con 4 pedacitos de plátano y poquita crema de cacahuate de sabor cinnamon Buenísima, me la regaló la novia de Pato, que es un muy amigo mío, que es el hermano de Yu-Yu, que ya lo conocen Se los recomiendo muchísimo, ahorita les enseño la foto porque si las pueden pedir en internet si están interesados Se llaman Noix, buenísimas, no tienen muchas calorías y la neta el sabor, se los juro, wow, wow, wow Hay de diferentes sabores, pero este es mi favorito, cinnamon, 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 cinnamon roll Buenísimas, buenísimas, vamos a ir a grabar ahorita con Darío, que no lo conocen a él todavía Pero también es muy amigo mío aquí en Monterrey, Darío Martínez, la vamos a dar con él en su gimnasio ahorita No sé si le guste que lo graben a él, así que entonces, si no lo grabo a él, vamos a grabar nada más el workout Y de ahí vamos a proseguir conmigo, pero no sé si, quién sabe, a lo mejor si le gusta No, no va a preguntar, no sé, nunca lo he puesto en mi cámara, pero me tengo que cambiar nada más y estoy listo Ahorita los veo Ok, les explico un poquito acerca, sí, tengo como que chapstick aquí porque tengo muy resecu Y me puse como vaselina porque, no sé por qué estoy tan resecado, creo que es por el cambio de clima Pero, les explico un poquito la situación que traigo ahorita, nada más porque quiero platicar La verdad casi nunca he platicado en un cámara así de temas que nunca platico Pero, esta madre, que les voy a enseñar Esto, se supone que se usa para que la cámara no me tiembla así, con la mano O sea, con esta madre, se ve como película todas las tomas Pero, con el lente que traigo ahorita, que no pueden ver el mismo lente, este con el que estoy grabando Está muy pesado para yo colgarla a esta madre Entonces, el tema aquí es, esta madre la compré para eso mismo, es un contrapeso No sé si se enfoca, ahí se enfocó Y se supone que se puede ya poner con esto, porque esta madre la hicieron literal para el tipo de cámaras así Ya salió otro modelo que se supone que ya puede con estas cámaras Pero, yo lo compré, yo lo compré hasta antes de que saliera Y pues, me compré obviamente este contrapeso Y, nunca lo he abierto, después de como medio año Porque, traté una vez y no lo pude hacer Y como que me di por vencido Pero, la verdad, sí quiero conectarla, porque sí quiero usar esta madre Porque está muy fregona esta madre para grabar Este, antes grababa muchos videos con esta Y pues, para hacer trabajos de tomas, está muy chingón Entonces, voy a ver ahorita cómo la conecto Y ya que la conecte, les voy a enseñar una toma Para que vean cómo se ve con esta madre Sin que tiembla Mala suerte No me traje una de las partes especiales que es No sé si se ve bien Tengo que, ahí, esta madre Se me olvidó en Tijuana Y no entiendo cómo chingados No me di cuenta Voy a revisar las maletas bien Pero se murió Cuando vaya de Tijuana, yo creo que voy a traérmela Porque sí, la neta, no voy a comprar otra parte Pero me hubiera gustado mucho usar esa madre Por mientras, vamos a hacerlo con la mano Porque yo con la mano también se puede grabar Ok, le puse este micrófono a la cámara Porque el otro se le iba a cobrar la botella Pero se escucha mucho mejor, ¿no? Pero el día de hoy me pregunté De qué podría ser el video de hoy Y no les he hecho un tour del depa de Monterrey ¿Verdad? Digo, tengo ganas Posiblemente Puede ser Vamos Les quiero hacer un depa tour Bien De que bien, bien, bien Para que conozcan dónde es donde vivo Este, mi depita Mi choza Mi jaula Mi trono No sé Les doy la bienvenida A el depa de Roberto Vallejos Empezaremos por el baño Disculpen el desmadre Bueno, no está tan desmadrado el depa ahorita Pero vamos a prender las luces Para que vean exactamente Qué hay en mi depa Ahí estoy yo Espejo Grandote Como me gusta Como nos gusta El airing bueno Chingón Ahí está su patrocín Su patrocín Su patrocín Su anfitrión Y aquí están Productos de Todo lo que uso para ser Roberto Este, zapatos Este, uso la neta de todo Me gustan Combinarle Botas Tenis Este Jays Mis favoritos Tengo un desmadre aquí Pero ropa de ejercicio Ropa para salir Jeans Cachuchas Me encantan las chamarras De piel Me fascinan Las amo Este, las cuido mucho Pero ahorita no se pueden usar Porque Pues Todavía no es La temporada ¿No? Pero me encantan Las amo Próximamente El sueño mexicano Ahí viene Es un trabajo En proceso En progreso No me acaba de llegar la prueba Pero les platicaré un poquito más después Camisas de botón Que uso para trabajar Ahorita no he usado mucho Pero Camisas de botón Camisas de botón Muchas Y Aquí Camisas de ejercicio secándose Porque aquí es donde seco La ropa El burro Ahí lo escondo El trono Donde firmamos Donde firmamos contratos La regadera Muy bonita Tapetito Vengamos Al área principal Mi humilde mesa Donde como Solo Todos los días La amo La adoro Como soy yo solo No necesito más La verdad Tengo mi mesa Tres mochilas Que ocupo comprar Una parte donde ponerlas Porque ahorita las tengo ahí tiradas Pero Cámaras Trabajo Ejercicio Tres mochilas Esenciales Computadora Para editar Se me rompió El vidrio Y se ve Horrible Yo sé Pero It is what it is Todo el pinche Como me la traje En el carro De regreso Iba como De venida Perdón A Monterrey Venía toda Como que Llegó Y literalmente Se rompió El vidrio Pero todavía sirve La computadora No importa USB Este Esta madre es para Tiene un terabyte De información Aquí importante Mía De videos De videos Todas esas cosas Si está enfocándose Una batería extra Aquí meto Tarjetas SD Y está aquí Para editar Ahora Donde está la magia Donde pasa la magia De la edición de videos Tapetito El mouse Audífonos Para poder editar La neta Antes jugaba videojuegos Pero ahorita no juego videojuegos En esta magia Nada más es para editar Teclado Monitor Celular Telecita Parece espejo Wow Y vista hermosa La verdad Si tengo una vista Muy bonita Eso si Que opinan Les gusta Hasta ahorita Este La verdad Soy una persona Muy sencilla Bueno Si si soy sencillo Soy una persona muy sencilla Este No necesito mucho Para vivir también Este La zona está muy bonita Aquí en San Pedro La verdad Aquí es donde vivo yo Y Aquí está mi cama Un poquito extendida Porque acabo de Dormir ahí Libros Controles Apple TV Aquí está mi laptop Mi macbook Que uso más que nada Para la escuela Pastillas para dormir Por si Me tomo el preentrenador De noche Que Me gusta mucho Usarlas De noche Tres libros que me traje De Tijuana Ya leí este Este no lo acabé Porque como que me aburrió Si no te gusta un libro Te recomiendo que no O sea ¿Cuál es el punto De leer si no vas a disfrutar? Trece cosas que Gente mentalmente fuerte No hace Un libro que estaba leyendo También No me interesó mucho Este Mi bocinita Este Cargadores Iphone Y De mi reloj Garmin Por si se preguntan Silloncito Bonito Aquí normalmente Si trato De dividir esta área Tipo Esta para dormir Esta para leer Y esta para trabajar Está muy incómoda Esa silla Pero es lo que hay Vamos a estar seis meses aquí Y de ahí nos vamos A Ginebra Suiza Algo que les tengo que platicar Muy bien de intercambio Y vamos a grabar Mucho contenido allá Pero por mientras Eso es lo que hay Libro que estoy leyendo Actualmente Me gusta Me está gustando mucho Este de Titán Es una biografía Acerca de John D. Rockefeller Uno de los hombres Más ricos De la historia De todo el mundo Por si no sabían Este Muy interesante La estoy leyendo Mi primer biografía Y hasta ahorita Me está gustando Pero Una velita GoPro Unos como tipo Imanes Que antes usaba Pero se ven bonitos Ahí en la mesa La carta de aceptación Siempre me gusta tenerla No sé por qué Pero se ve bonita Este Tres libertitas Abajo De mis clases Y Pues esta mesita Está muy bonita Como pueden ver Cereales Cookie Crisp Quaker Y Estas Peanut Butters No les puedo explicar Lo ricas que están De que neta Estas Peanut Butters Normalmente Estas Peanut Butters Tienen que probarlas De que es otro rollo Las Noix Píganlas Neta Métanse a Insta No saben qué onda Me mandaron De que cuatro Y estoy obsesionado Con esta en especial Pero Aquí está Todo lo de la cocina Comida Pre-entrenadores Y drogas Ahí arriba Vamos a ver Qué más hay acá Aquí hay Avena Papitas Chocobleas Que patrocinadoras Oficiales Ya Chocobleas Las amo Las adoro Este Tazas Vasos Despensa Que es lo que Como Y Vamos a ver Aquí Hay Licuadora Y aquí se supone Que va a papel Pero compro más Mañana Sartenes Platos Más sartenes Y platos Y la magia El congelador Una nieve Y frijoles Congelados Y frutita Para mis licuados La señora de la limpieza Pone ahí Esas frutas No sé por qué Y esas verduras No sé por qué Pero Más comida Qué más hay en mi refri A ver Café Y leche Jugo Que jugo Té Comida que sobró Y mucha más comida Como mucho Como mucho Pero Eso es mi idea Para qué opinan Les gusta o no les gusta Quise hacer este video Corto o ameno Porque ya he hecho Muchos videos muy largos Dije A ver qué opinan A ver si les gusta A ver si no les gusta Y pues prácticamente Este es mi humilde De apartamento Espero Que les guste Aquí es su casa Aquí es donde grabo Todos mis videos Aquí es donde Pasa la magia De grabar Disfruto mucho Vivir solo Y pues prácticamente Esto es mi depa Quería enseñárselos En un video muy corto Para ver qué opinan Darles a conocer Un poquito más De mi video Y de quién soy Raza Si disfrutaron este video Likeen Suscríbanse Comenten Y yo creo que sería todo Para este video Entonces Nos vemos Hasta La próxima